Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Te acuerdas de mí, pues? Cómo no, el problema es que me vino a hablar cuando ya me empezó el video en vivo. Joder, joder, tío. ¿Cómo estamos ahí? ¿Todo bien? Chelón, hombre, siempre en acción. Sí, hombre, todos estos días he estado viendo y toda la fiesta ahí contigo. Oh, mire, ves que bien. Pues no, este, aquí andamos, mire, transmitiendo para la gente siempre un ratito. Sí, hombre, está bueno. No quiere enviar un saludo a la gente ahí, que le va a ver el video. Mire este hombre, chelón, que tenemos aquí. Sí, un saludo a mi esposa, que si Arcado me está viendo, pues espero que todo esté bien por allá, que todo esté tranquilo acá y disfrutando de la fiesta. Está un poco calmado, pero ahí vamos. Así que mañana esperamos el carnaval. Va que, si no me equivoco, no me estoy equivocando, soy del barrio de las Flores, segunda avenida Sur, ¿verdad? Sí, Fernando Sorto, hombre. Ah, acá va, por eso. Vuelta en el número uno ahí. Por ahora, Dios, acá va lo confundir, pero ya ves, para que vea, que sí me acuerdo. Yo me acuerdo de esos pasangones que hemos pasado ahí, cómo no me va a acordar. Sí, ahí estamos. Bueno, pero aprovechando la ecuación, este, ¿qué hay para el fin de año esta vez? Bueno, no han dicho nada ahí esa gente, no sabemos. Va que no han planeado nada todavía, ¿verdad? Porque a esta fecha yo ya sabía, el año pasado. Sí, no, parece que no. O sea, está componiendo de la pandemia, parece que no. No se va a hacer nada, ¿verdad? Creo que no, no han dicho nada. Lo va a hacer falta la carreta bruja por ahí. Ajá, exactamente. Ni modo, hoy cada quien queda su carreta bruja en su casa porque hoy no va a ver ahí en el barrio de las flores. Vamos para el campo de la feria. Vamos a ver allá, a ver qué hayamos allá. Estamos entonces, mi amigo. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Sí, hombre, no, hombre. Todo a serio. Saludos a toda mi gente linda que me van a ver también este video en YouTube, que lo voy a subir en YouTube. Este video que estamos haciendo en vivo, a través de la página. Por ahora lo estoy grabando de esta manera porque creo que también lo pueda ver la gente en YouTube. Así que, saluditos a toda la gente que va a ver este video. Como les digo, compartan, por favor, compartan para que lo puedan ver todos ahí. Saluditos, saluditos a toda mi linda gente. Estamos en vivo, llevándolos, vamos a hacer 10 minutos de video nomás, 10 minutos de video. Para que vean cómo están las ruedas ahorita actualmente. Saludos a todos y pues este, con todos los poderes venir a la gente. Ambiente de feria, en la penúltima noche, la penúltima noche de feria. Es que hay saludos ahí para todos. Miren qué bonito se ve. Van a ser falta de topolados cuando ya nos estén acá. Así que vamos, en todos los poderes. No veo mucha gente conectada. Voy a ver si mejor no sigo el video en vivo. Saludos ahí para todos. Gracias por estar ahí. Estamos completamente amigos. Desde la unión. Llevándoles un video más para ustedes. Para que ustedes lo vean. Un video. A través de la página El Salvador Videos. Y por supuesto, el canal en YouTube. No, no, no. El canal en YouTube. Estas mujeres son raras. Bueno, vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando por acá. Bueno, pues ahí estamos. Miren, ya me iban a botar el teléfono ahí. Saludos ahí para todos. Estamos en la unión en vivo. Bueno, volvimos a venir a la feria, miren. Para que ustedes puedan ver. Como les dije ayer. Este trataba el video de ayer. De que les gustaba a aquel, les iba a hacer otro. Así que ahí estamos en vivo, miren. Saludos a Alfredo. Andrés. Saludos ahí para todos. Desde la unión en El Salvador, en vivo. Bueno, ayúdenme ahí compartiendo y dándole like, por favor, al video. Porque si no, a lo mejor los voy a cortar. Porque si están solo ahí, solo de mirarlas y no hacen nada, pues no me motivan. Así que ayúdenme ahí compartiendo y dándole like a los videos. Para que cada día lleguen a más personas. Porque estamos a través de la página pobre de Misael Gómez. A través de la página pobre de Misael Gómez, El Salvador Video. Así que saludos ahí a todos. Esperando que les guste. En el penúltimo día de feria, penúltimo día de feria ahora. Ya se nos acaban las ferias. Ya se nos acaban las ferias. Ya se nos acaban. Saludos para Jocelyn Reyes. Saludos. Saludos a Alberto Andrade. Saludos a Nueva York para ustedes. Adiós, dos dólares. Adiós, dos dólares. Ay, me mando ganas de bromear ahora. Pero sí, es verdad, doctor, les vale la subida en ese volado. Saludos ahí para todos. Gracias por estar ahí. Vamos a llegar hasta el minuto diez y medio. Minuto diez y medio. Así que aprovechelo, aprovechelo, aprovechelo. Ya que hasta el minuto diez y medio vamos a llegar con el video. Así que saluditos ahí a todos. Vamos a ir para Mayra Canales, para José Munguía. Saludos ahí para todos los que están ahí conectados. Saludos ahí para todos. Gracias por estar ahí. Estamos en vivo llevándoles lo que es este... Las ruedas una vez más para ustedes a través de la página de El Salvador Videos de Misael Gómez. Saludos ahí para todos. Gracias por estar ahí. Vamos a llegar hasta el minuto diez y medio. Ahí para Hernando Vialta. Saludos. Vamos a ver quiénes de Ciudad Barrio se reportan. Quiénes de Ciudad Barrio se reportan en este video. Quiénes de Ciudad Barrio se reportan en este video. Mire, quién se acuerda de paracaídas. Quién se acuerda de paracaídas. Desde el que es paracaídas pero nunca los caemos. Del paracaídas. Saludos ahí para todos. Gracias por estar ahí. Saludos, mi gente linda. Disfrutando de la feria esta noche. Gracias. 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 Bueno pues, vamos a dejar este video por aquí nomás. Esperándoles que les haya gustado. Desde la feria de la unión, saluditos a todos. Un placer enorme estar aquí. Compartiendo con ustedes estos videos. Y pues nos vemos hasta el próximo, si Dios permite. O mucho más. Denle ahí y compartir si les gusta lo que hago. Felicidades ahí para todos. Cuídense. Y vamos a seguir en vivo pero a través de las otras páginas que tengo. Así que saludos ahí a todos.